No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aparte estoy escuchando, hablaron de responsabilidad social empresarial, le estuve escuchando recién el día del gesto, y al gran pequeño gesto, entonces mucha gente no sabe responsabilidad social empresarial y solidaria y ella me invitó por eso porque estuvo en el panel de ese seminario. Bien, bien. ¿Está diciendo una cosa de casa? Porque acá está todo reciclado. Sí, porque ahora estamos en los TVN. Él vive sobre el oído y el oído. Y vos también, la mía. ¡Ah, vos ya estáis grabando! No, por favor, me ves el disco. La excusa es socióloga. En que no vi, fue una mesa hasta... Sí, la verdad que sí. ¡Estoy interesantísima! Te digo las cosas que quedaron en el... Hay una señora que quería hablar con el mundo de ustedes, con el mioculante, con el diálogo que nos mandó. Isabel. No, Isabel. Después nos vemos. Isabel. La radio. ¿Todo bien? Sí, genial. ¿Qué es lo que llama? 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 ¿El valor de la eternidad? ¿Mario? Mario, Jesús Mario. ¿Mario? ¿Con stereotype se va en un oveito? ¡Vá, vá, vá! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.